Buenas noches, buenas noches, oigan nomás que chulace, oye, oigan nomás, oigan nomás que buen día son las campanas aquí en Jalisco, salís para toda mi gente, para todos los ausentes, para toda la gente que ve nuestro video, siempre gracias, oigan. Saludos, saludos para todos los ausentes, para todos los que no pueden venir, ojalá que un día Dios les dé licencia y puedan llegar, de nuevo, de donde partieron, de su pueblo querido, ojalá, o sea, de Tintlán, Jalisco, miren nomás, que chulada es esto, si viene que bonito se siente aquí, si viene que bonito se siente, oigan nomás, ustedes nomás oigan, se enchina la piel, es una cosa bien bonita. Saludos, saludos para todos los que nos siguen en la página de Tigre, triste, la pequeña traviesa, gracias, gracias por seguir mirando sus videos, síganos apoyando, compartan, díganle a la vecina, la tía, la prima, la amiga, el tigre y la pequeña graban videos, véanlos, dejarlos, de donde quiera que estén, gracias, gracias por verlos siempre, denle un like, un comentario, lo que ustedes gusten, es una chulada, y nomás. Se acabaron. Ey, ok. Ahí está la noche, miren, está tranquilo, está tranquilo todavía. Saludos, saludos, ¿estás saliendo? ¿Mande? ¿Estás saliendo? Sí. Ah, bueno, sí. Ahí salió ya. ¿Hay que sacar a la gente? Ándele, sí, sí, a todos, a todos, a todos, usted también sale. Ándele, pues, ahí estamos. Ya ven como el señor sí quiso salir, así que fueran todos, todos aquellos que quieran salir, salgan, no tengan miedo. Los que no quieran, pues, ni modo, se pierden de ser famosos un minuto en el YouTube. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Si no quieren, no quieren. Qué bonito se ve de noche, ¿da? Miren nomás. Una chulada, Nostrojados, Atleta, en Jalisco. Que Dios te me los bendiga a todos, donde quiera que estén. Y recuerde, todo lo que haga, hágalo con amor, si no, no sirve. Y trate, trate de mejorar poco a poco los días, sea mejor persona. Si quiere ayudar, ayude, no se detenga. Dios se lo va a agradecer, se lo va a duplicar. Oiga nomás, oiga nomás. Para las guasanas, guasanas. ¡Felicidades! ¡Para él, de cuatro ramos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Saluditos, saluditos. Feliz, feliz noche para todos ustedes. Cuídense mucho, que Dios te bendiga, donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Y no se olvide de dar un like, un comentario, y gracias a todos los nuevos suscriptores. Las hamburguesas, ya llegó gente a las hamburguesas, miren. Ahí estamos pues. Ya me despedí, ni me acuerdo. Otra vez me voy a despedir porque no me acuerdo. ¿Cómo dice? Me voy y me fui, bye, adiós, ti, ti, ti. Quiere 13, puro jalitos. Ahí está mi amor, ahí está Ángela, ahí está Carla, mirenlos. Que van a comprar guasanas. ¿Le da amor? ¿Ya se van? ¿Ya se van? Dale pues. Adiós, cuídense. Adiós. Ahí está pues, saluditos, cuídense mucho. Vamos a comprar unas guasanas, guasanas, guasanas. ¿Quién dijo yo? A comprarles. Ahí está amor. Miren el niño, qué alegre se pone. El niño, el niño, está bailando, está bailando. Le gusta bailar la música, dejarlo su tildán. ¿Cómo estás niño? Di hola. Sí. No quiso, se asustó con el tigre. Ahí estamos pues, saluditos. Cuídense. Adiós. 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 Adiós.